Ahora sí, ya extrañaba el filtro de peca, ya, 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 tercer video, tercer video, comprendanme, yo quisiera tener peca, gilipos, gilipos, jajaja, pasan la boca madre, esperando el momento, bueno, sería de té, gracias amor, te amo. Y yo tardándome como si tuviera 80 minutos, va que sí, ya, gracias, vamos a ver, este es de Homie, Homie Eslow, algo así, sí, Homie Eslow, aparece en Instagram, y por Facebook, su página de, la página es de Homie Eslow. What the fuck? Bueno, ya, no sé qué contenga esta cosa, queremos, todos estamos en lo mismo, queremos saber qué es, eh, 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 miren, es que mi celular se traba bien feo, como es muy difícil abrirlo, te regreso, encontramos las chidas, cual es huesadero, pero parece caja fuerte, güey, espérenme, nomás falta un pedazo. Gurle, 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 no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo, es una bomba, es una bomba, ah, no puedo, jamás no puedo. Güey, aquí le batallé más, a ver, espérenme, espérenme. Bueno, ya después de que explotó la bomba, porque no alcanzamos a abrirla ya, llegó el momento de la versión. No sale, no sale, no sale, no sale. Güey, se supone que ya, ah, me faltó un pedazo, espérenme. Pensé que no me hicieron tres, aguanten. Ahora sí, después de mucho corte Y menos acción Ya se llegó la hora de la versión Ah, no What the fuck, what the fuck Güey Güey Mi corazón está así Así, así, así Así, así Oh, Dios santo, güey Es una calca, es una calca Después la van a ver aquí bien fletada Aquí Ahí la van a ver bien fletada Era lo primero que tenía que mostrar Oh, Shellos Ay, Dios santo Las primeras son estas, estas pestañitas Atan algo bien, güey Y estas Uy Lo más nice Wow Wow Esto les enseño a los demás Chao Segunda parte Adiós Adiós